¿Por qué está abierto? Acaban de robar su departamento ¡Hola! ¡Somos Sogas! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Esperamos que hayan tenido un lindo día, tarde, noche o mañana donde sea que nos estén mirando ¡Cállate el rap! En este no hacemos rap ¡Cómo están Sogas! Hoy vamos a arrancar el día nuevamente Un nuevo día, un nuevo episodio Una nueva aventura Y está la señorita Agustina acá ¡Hola! Es mía, nadie la mire Y el parce, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Eso! Para los que no saben, el parce tiene un canal Sí, suscríbase al canal de Parcerito Y pronto Agustina tendrá uno también que se llamará como... La Agustina Bueno, nos vamos Fede Vamos a hacer una cosa, vamos a salir a la calle Para hacer como, no sé, juegos Hablar con gente, algo a lo old style Algo divertido ¿Y los comentarios? A la vuelta A la vuelta pegamos en los comentarios Nos vamos En 3, 2, 1 Aparecemos en la calle Llegamos ¡Hola! Bueno, nos vamos Estamos saliendo de la calle Y ya tenemos espías afuera La van a ver en un segundo Porque no puedo firmar la entrada Pero la van a ver igual en un segundo Ya mismo, callate mate Y las espías están aquí Muy lindas las fans Pero es momento como siempre De hacer las tomas artísticas En 3, 2, 1 Vamos Mati y Agus van a hacerle una pequeña broma a un señor que está ahí sentado Y el señor va a fliparla Simplemente miren Escondido tras el árbol Ahí va Mati ¿Qué? ¿Se te perdió algo? ¿Y por qué mirás a mi novia? Te vi, la miraste dos veces Te di la primero ¿Te miró o no? Sí, sí, miraste Ponete a pensar Vengo de Uruguay, de Turismo ¿Estás mirando a mi novia? Porque no te puede ser ofensivo No, fue muy ofensivo, no ofensivo Muy ofensivo ¿Te gustaría que yo mire a tu novia? Te miró, ¿verdad? Sí Decime, decime en serio Sí, sí, me miró ¿Cómo vamos a solucionar esto? Tenés dos opciones Te parto la cabeza Así O llamo a la policía Una de dos ¿Cuál? A la policía ¿La policía? Listo ¿Hola? ¿Hola, oficial? Yo también lo estoy grabando, bro Es una broma ¿Te enojaste? ¿Te enojaste? No, pero me pareció muy... Es una broma La flipó, como dije anteriormente La flipó No, lo que pasa es que cuando miran a tu novia Uno la tiene que defender ¿No? Exacto ¿Qué opinan hacer como un video solo de eso? Así Ok, like a este video si quieren un video exclusivamente de Abus Tienen que comentar en los comentarios Dejen sus opiniones A ver si quieren que hagamos esto Exactamente Exacto Comenten Estamos esperando ¿Comentar? Bueno, en este momento Estamos dirigiendonos Para que ella haga una broma Su primer broma Una de las primeras que va a hacer ¿Tenés ganas de hacerlo? Muchas ¿Qué sentís en este momento tan especial? Adrenalina Pasión No puedo creer No puedo creer No puedo creer No puedo creer ¿Qué? ¿Qué estás haciendo acá? Si no te reís Ayer me estabas mandando mensajes a mí Ahora estás con ella No No Nos vieron Ahí pueden ver un claro ejemplo De que no todas las bromas en la calle Siempre le salen bien Algunas salen mal La primera que hace esta chiquita le sale mal Me estás copiando el buzo Yo lo tengo también Está cool ¿Querés hacer unas tomas así como unos trucos para mi video? Tomas artísticas de Skates en 3, 2, 1 La rompió, la rompió, la rompió Y se rompió también la rodilla Pero la rompió Empezó a llover El piso lava 5 4 3 2 1 El piso lava 5 4 3 2 1 El piso lava 5 4 3 3 Me cagó Señor El piso es lava ¿Cómo? El piso es lava No lo digo El piso es lava 5 4 3 2 1 5 Se va a quemar 5 Está quemando Señor Hay fuego en tu pie Bueno chicos, la lluvia nos arruinó el día Queríamos ir grabando más cosas en la calle Pero no se puede porque hay mucha mucha lluvia Así que I'm sorry Yo ¿Cómo están? Aquí el parcerito Como ustedes ya vieron Mati, Fede y Agustina salieron por unas horas Y como he estado leyendo muchos comentarios de Youtube Que quieren que les hagan una broma a dos hogas Pues... Aquí estoy La única persona que sabe de esta pequeña broma es Agustina Y he estado hablando con ella por mensajes Y ella va a ser la cómplice de esta broma Claro que sí Entonces lo que les pienso hacer es una broma de robo Lo que pienso hacer es desorganizar toda la casa Esconder cosas de gran valor Tirar muchas cosas por el piso Y que esta casa sea un gran gran desorden Lo que le pedí a Agustina es que cuando estén llegando a casa Me envíe un mensaje Para así poder tener tiempo de esconderme en el closet Bueno, vamos a ver como reaccionan Y los voy a dejar con el proceso de desorganizar todas Bueno, ya esta todo listo Ya voy a llamar a la de vigilancia para que suba Y esta esperando a los chicos para cuando lleguen estés sorprendidos Si, si, si Hola, como estas? Si me cuentas que has hecho? Bueno, yo les acabo de hacer una broma a los chicos, listo? Entonces, como ves que vinieron los ladrones y entraron Y se llevaron las cosas mas importantes Entonces, cuando lleguen los chicos te tienes que decir Wow, mira este acabaron de irse los policias Porque llegaron unos ladrones y se llevaron las cosas mas importantes Listo? Perfecto! Volvamos a casa! En 3, 2, 1, oh no! Ohhhhh! W настоящia Venimos de shopping para comprarme unas par de cosas Como siempre la seguro pero no los dejó filmar Porque los odian Pero bueno Pero bueno Hola Venimos del shopping A comprarme unas par de cosas Como siempre la seguro no los dejó filmar Porque los odian Pero bueno, ahora vamos a molestar al parcerito Pero miren que tenemos aquí ¿Por qué está abierto? Acaban de robar su departamento ¿Cómo se robaron? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué robaron? ¿Pero qué robaron? ¿Pero qué robaron? ¿Pero qué robaron? Nos encañonaron ahí abajo y fue súper rápido Fue en varios departamentos y no saben subir Y ya estamos... Se acaba de ir la policía y estamos... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No lees voy que no robaron nada La mucha madre ¿Y la puta madre? Mi amor, mirá Me se les dio mierda todo el cuarto, ¿O? ¿Qué pasó? Esperá, tranquilo Gil, es ropa Por lo menos, no pasa nada. Soas, no, no, miren esto. O sea, realmente nos robaron el departamento. Y por qué, pero... Sí, Matías, está le grave lo que está pasando. Pero quiero, quiero por lo menos... Pero me robaron todo. ¿Qué te robaron? Todo, la plaza que tenía acá, todo me robaron. Tranquilo, Gil, ya fue. Ya fue. O sea, me... A ver, ¿qué pasó? Más o menos. En el lobby llegaron, nos hicieron la pistola. Fue algo súper rápido. Subieron a varios departamentos. ¿Varios departamentos? Sí, el suyo no fue el único. Nos robaron, literalmente. Fede está llorando. Bueno. Justo en este departamento, además. Pero increíble, o sea, se llevan las laptops, nada más y la plata. Fede, está. En serio, ya está. Ya está, ya está. O sea, ya está. Tranquilizate. Fede, tranquilizate. Tranquilizate. Después le voy a mandar este video a tu madre para que quede pitando. No puede ser que te pase así. Ya está. Haceme caso. Te lo parió vos. Vos. Haceme... Ya está. Fede, Fede. 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 Tranquilo. Haceme caso. Ya está. Fede. No hagas... No hagas... Ya está. No pasa nada. Agustina, ayúdame. En serio. No sé qué hacer. Ayúdame. Se pone así. Siempre te hace lo mismo cuando se enoja. ¿Podemos llamar a la policía o algo? ¿O ya la llamaron? Ya se acaba de... Fede, ya está. Fede. Fede. Fede, haceme caso. Fede. Haceme caso. No, Fede. Fede. Vos, no pasa nada. Vos, en serio. Voy a cortar, te juro. No puedo creer que te puedas así. Voy a llamar a tu madre, tarado. ¿Qué haces? Agustina, te estoy pidiendo, por favor, ayúdame. ¿Y qué querés que haga? Tranquilízate, en serio, vos. No puede ser que te puedas así. Pero puede ser que te importa, vos. No es que no me importe. En serio, ya está. Ya está. Es un... Es algo material. O sea, no entendés que tengan el laptop, tengan los videos, tengan toda la edición. No entendés nada de eso, ¿no? Ya está. Y las cámaras, todo. Todas las cámaras, men. What the fuck? Está bien, está bien. Tenés razón, tenés razón. Va, ya está. ¿Podemos hacer la denuncia y eso, no? Claro. Sí. ¿Sí? En algún momento. Vamos, ¿sabés de dónde hay una comisaría cercana y eso? Si quiere, ahorita la demarcamos para que estén de vuelta. Bueno. Sogas, este video, no sé si lo vamos a subir o qué, pero... Estoy filmando. Ok. ¡No, no, 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 no! ¡Era una broma, parcerito! ¡Eso! 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 Yo igual lo imaginé, yo igual lo imaginé porque vi un pirato. ¡No lo puedo creer! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mi peda está llorando! Yo sabía... ¡No! ¡No! Lo vas a pagar, lo vas a pagar vos. Yo igual me imaginé que estaba tu laptop para acá. Dije, ¿qué? ¿Robaron todo? No me lo esperaba de vos. No me lo esperaba. ¿Vos también sabías? ¿Cuándo te dijo? ¡Pero lo esperé! Hiciste pilar a vos, parce. No puedo creerlo, te juro. No hay chance, vos. Yo me imagino a todas las horas, tipo, re contento de saber a vos. Sí, sí. Porque todo mundo lo pedía, aparte. Todo mundo se pedía que ganas. Cuando entré, me lo creí. Después de eso, dije, no, tiene que ser una broma. Pero no dije nada para no cagarla, por las dudas que quedara bien o algo. Que es como un reto de mañicón, eh. Sí, no hay chance. Yo traté de calmar. ¡Ey! Por fin, por fin le hice una broma a estos dos muchachos. Parce, o sea, vos sabés que te metiste. No es por nada, no es por decirte nada. Pero para que sepas nomás, nos consideran los mejores en la broma. Vos estás consciente de con quién te metiste, ¿no? Sí, sí, soy consciente, pero... Te va a pasar lo peor, parce. Like a este video si quieren que nos vengamos del parce. Fede, o sea, Fede se puso a llorar. Así como lo ven ahora. Va a vengarse fuerte porque nadie se mete con Osoas. ¿Y se pensaron que nos olvidamos de los comentarios? No. Y hoy es el turno de Youtube. Y es de... Martum en dieta. Agustina es la que sigue. Britanny Contero. Un beso Britanny. Ay, qué lindo. Parce. ¿Por qué nunca pego comentarios, eh? Tremendo mono el parce. Y hoy fue el día de Youtube. Y ustedes ya saben, si quieren estar en nuestra pared de redes sociales, en este caso Youtube. Tienen que suscribirse al canal. Dar like a nuestros videos. Comentar nuestros videos. Y compartir nuestros videos. Y hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. A nosotros no nos gustó nada. O sea, yo estuve tranquilo porque me lo imaginé. Vi el upload de Parcelito y dije, mmm, algo me huele raro. Pero lo dejé por las dudas. Bueno, si les gustó como lloré, ponganle like. Y vayan a seguirnos a nuestros Instagram. Exacto. Como es parte de los Instagram. Los Instagram. Eh... Acá. Acá. Por aquí, por aquí. Sonría. Estén fuertes. Vivan la vida. Nos vemos en el próximo video con una nueva aventura. Y acuérdense que solo nos divertimos. ¡Nos vemos la próxima!